¡Hola, hola! Bienvenidos a esto que es WWE Saturday Night. ¡Qué gusto estar con ustedes en otro sábado para hablar de todo lo que está sucediendo en el universo a un mes para que se lleve a cabo el máximo evento de lucha libre, WrestleMania. Así que de eso vamos a hablar en la pregunta del día porque tu participación es lo más importante y yo quiero saber, chapatadas, cuál es la que más te entusiasma, la que más te emociona y la que más quieres ver. Ahora sí, nosotros, ¿qué les parece? Sí, mientras ustedes me escriben, arrancamos con lo que sucedió este lunes en Raw. Y bueno, hay que hablar de Miss, que presentó una nueva edición de The Miss TV y habló sobre la victoria de Rey Misterio, esto en Elimination Chamber, la cual tuvo que recurrir a su hijo y que dijo, aparte de Miss diciendo que eso es trampa, está raro, después planeó un combate por equipos contra los Misterio y su nuevo compañero de equipo, sí, el mismísimo Logan Paul. ¡Wow! En un muy buen combate por parte de los dos equipos, al final Champa consiguió una cuenta de tres. Pero ahora cambiando de tema, vamos con el campeón de los Estados Unidos, Damien Priest, que se enfrentaría a un combate contra Shelton Benjamin. El título no estaba en juego, pero Benjamin buscaba aquí una oportunidad y con Cedric Alexander a su lado pretendía sacar algo de ventaja. El campeón de los Estados Unidos dijo que el próximo lunes pondría en juego su título y como pudieron ver, el que apareció y aceptó el reto fue Finn Balor. Pero bueno, ahora para finalizar este resumen, vamos a repasar un combate en parejas que cerraba la noche del lunes, los RK Bro contra Seth Rollins y Kevin Owens, mientras los campeones de pareja, los Alpha Academy, estaban ahí atentos a este combate, ya que si ganaba Rollins y Owens serían insertados en el combate titular, convirtiéndose esto en una triple amenaza. Y con un baile de Seth Rollins cerró la noche de Raw y si no me equivoco tendremos triple amenaza de parejas la próxima semana, pero después de ver lo más espectacular de este lunes, por la noche, ¿qué te parece si nos vamos con los mejores cinco momentos? Y ya estamos de vuelta aquí en WWE Saturday Night y qué mejor que tener aquí a Ketzali Bulnes para hablar de lo que está hablando el universo, las noticias. Ay, estoy súper emocionada por estar nuevamente. Creo que tengo que decirte, Jime, que es uno de mis días favoritos. Yo también. Estar aquí contigo, me encanta, me encanta. Pero bueno, vámonos con todo. Grandes, grandes... Estamos de vuelta aquí en WWE Saturday Night y llegó el momento de ver qué está pasando en las redes sociales del universo WWE y para esto, qué mejor que hablarle a Beto Rojas. Como pueden ver, ya nos pintamos de azul para hablar de lo que sucedió en SmackDown. Y vamos a viajar hasta el Giants Center en Jersey, Pensilvania para el resumen de SmackDown con Ronda Rousey, que abrió el show con mi creo que un hermano, ya que fue entrevistada por Michael Cole, que de repente llegó Charlotte Flair y los interrumpió. Qué bonito llegar como Roman Reigns. Imagínense que yo llegara al estudio diciendo, este estudio es mío, tú trabajas para mí, tú también, tú también, todos los que me están escuchando. Sería muy bonito poderlo decir como Roman Reigns. Él lo hizo, pero también hay que decirlo, que esto no era solo la firma de contrato. El campeón de WWE llegó y atacó con todo lo que se encontraba con un F5 incluido. Pero bueno, lo bueno es que ya firmó, ¿no? Después de haber visto lo mejor de este viernes por la noche, vamos a ver los mejores cinco mujeres.